¡Hola! ¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan, al aparato. Hoy, 10 formas molonas de cómo grabar vuestros vídeos en bici. O al menos cómo grabamos los nuestros, porque otra cosa no. Pero ir por el mundo en condiciones pésimas y en bici, las hemos pasado de todos los colores, en todos los países y de todas las formas. Así que, 10 formas molonas, mala faca, de grabar vídeos en bici. ¡Vamos para allá! Bueno, aquí el primer avance. Además, tenemos un juguetito que se llama Crazy Car de Razor, que nos lo ha dejado la gente de GoPro España, que son Capesport, que aparte de distribuir GoPros y otras cosas, tienen un juguetillo que hoy os vamos a presentar y que nosotros, aparte de hacer un poco el monger, que ya lo veréis también, lo hemos adaptado para grabar Videakens en la bicicleta. ¡Vamos para allá! Venga, la primera forma, ya la habéis visto, es trincarla aquí, en el manillar, mirando hacia delante. ¿Para qué sirve esto? Básicamente, para ver al tío que tienes delante y básicamente va a ver paisajes. Problema, eso no sirve para hacer explicaciones y declas, que para eso tenemos el siguiente. He dejado el recado aquí, entonces por ahí delante van los mamuts, apretar a saco, pedirles que por favor esperen a Dani y tomar a Dani y tirar y llevarle hasta meta como sea. La primera parte de la etapa con carreteras que van serpenteando en medio de la jungla y la verdad es que me recuerda un huevo a la segunda etapa de Hawái con esos 280 kilómetros por sitios al lado de volcanes y donde te metías literalmente dentro de la puta. La que acabáis de ver es igual, la cámara trincada en el manillar, pero en este caso mirando para el San Juan. ¿Para qué sirve esto? Una, para ver la cara de sufrimiento del susodicho y dos, sobre todo para hacer de clase, es decir, cámara aquí y vas hablando. Lo bueno, si utilizáis según qué soporte con una GoPro Session va de puta madre porque con una sola cámara trincada puedes hacer para adelante o para vosotros, lo que sí que es cierto es que la vas moviendo y al final se desajusta un poco, pero si lo que lleváis es una GoPro Session sirve en la misma posición para adelante y para ti. No hay que creer porque subidas como esta de aquí y como esta de aquí, todas las que quieras, llevamos solo 35 kilómetros y ya voy más que destrozado, chaval. ¿Qué te parece esta etapa rodadora? Pues mira, que estoy rodando de puta madre, me noto super fino y super sueldo. Sí, eh. Parece que estamos haciendo un sprint, eh. Mira, mira, mira de donde venimos, la gente lleva pie al suelo y ahí también todo el mundo pie al suelo. Así que bueno, vale mucho Session de tanto, pero al menos no somos los únicos. La que acabáis de ver ahora es GoPro en mano, es decir, el único estabilizador y soporte que llevas es tu mano. Problema, hostia, cuando vas en bici, si sacas la mano de aquí, tienes problemas y te puedes caer. Lo bueno que tienes es que te sirve para adelante, para atrás, para los lados, etc. Ahora, de repente, que llega trialera o llega bajadita o llegan baches, tienes que meterte la cámara en la boca. Ojo, cámara en boca, que es peligroso y os podéis romper los piños, pero nosotros lo hacemos de vez en cuando. El siguiente, cámara en el casco, a unos planos tales que así. En el casco ya habéis visto que los planos son muy guapos porque te pilla a partir de aquí y vas viendo todo. Otros planos, recurso, en general, es decir, o llevarla en la mano o trincada en varios sitios de la bici para tener transiciones con plano recurso donde se vea un poco de todo. Esto ya se complica la cosa, hasta ahora era muy homemade, cada uno se lo hace en su casa. Ahora ya necesitas a un Horatius que tenga una bici eléctrica que le preste Tomás Domingo para seguirte ahí a donde vayas, por ejemplo, a la Madrid-Lisboa. A la siguiente necesitas un Horatius. No hace falta bici eléctrica, pero necesitas una Osmo. Lo bueno de esto, hostia, es que consigues algunos planos, como conseguimos en la Titan Desert, que al final dices, coño, un dron. No, las piernas de Horatius y un Osmo. La siguiente necesitas una buena cámara, un Horatius y una pickup para seguirlo en paralelo y tener un cámara ahí con buenos reflejos y con buena visión que te vaya siguiendo y te saque planazos como estos. Y vamos a la décima manera. Primero de todo, ya sabéis, nosotros somos más de pedir perdón que de pedir permiso. Igual tendremos que pedir perdón después de hacer esto, que puede que... Bueno, bueno, en fin. Igual no es lo más recomendado. Pero de repente nos prestaron esto. Se llama Crazy Kart y es de Razor. Al principio es para hacer el loco y para bajar bajadas y para disfrutar. Y cuando lo vimos dijimos, chaval, aquí tenemos un travelling que lo flipas. Así que vamos a probar cómo funciona esto para cuando de repente nos metemos en bajada... Horatius, dímelo. ¿Lo ves claro? Hombre, para drifting esto tiene que ser la bomba. ¿Has traído unas zapatillas que puedas quemar suela por si acaso? No, tengo la cabeza bien dura. Vale, venga, muy bien, la cabeza. Entonces, la cosa es que yo me monto en la bici, Horatius se sube al Razor y vamos a ver qué planazo sacamos a la hora de tener este travelling sobre ruedas y tal. Bueno, esto en principio ya os he dicho, sirve para hacer el friki, para cosas como esta. Bueno, aunque como nosotros somos medio filmmakers, medio rotos, de la cabeza, dale. Ah, por cierto, los que me preguntáis, ¿cómo vas de las llagas de la Madrid-Lisboa? Bueno, pues aún queda alguna. Es de la Madrid-Lisboa, no mal penséis. Sí, ya. Muchísimo, madafaka. Que te conozco. Bueno, ahora te veo ahí. Me subo, te subes y vemos a ver qué sacamos. No voy a salir volando, ¿no? Es que nos hemos querido cambiar el papel con Horatius y le he dicho, tú pilla la bici y yo voy a hacer aquí The Filmmaker y Locomaker. Venga, va, ¿lo pongo para allá? Venga. ¿Cómo se zobaczyó? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. La conducción extrema para Horatius, tío. Me retiro. Me retiro. Me retiro. Qué de locura. Oye, lo ensayamos y hacemos... Like al vídeo si tenéis ganas que un día nos dejemos de cámaras... Bueno, no, de cámaras, no. Nos dejemos de bicis y de tal, nos pillemos esto y nos vayamos a una bajadita buena. Con casco. Eso sí. Venga, buen fin de semana, señores.